Muy buenos días seguidores de Urbonera, amigos de YouTube y del verme y compostaje en general. Hoy vamos a hacer un video a pedido de algunos de ustedes con respecto a la cosecha. Ya hemos hecho una cosecha pero hace mucho tiempo, más de un año y medio, y quería hacer un nuevo video para mostrar específicamente los pasos a seguir, o los pasos que hacemos nosotros al menos, para sacar y cosechar el verme y compost o el hombre y compuesto. Vamos a ir sacando primeramente el material aquí y lo vamos a ir pasando luego aquí, que es un cesto o un canasto con agujeros para que se seque, lo voy a dejar unos días que se seque un poco, luego lo zarandeamos o hacemos una criba, separamos los materiales más groseros, y luego lo envasamos en una bolsa, esta es la cosecha anterior, son unos 10-12 kilos de material. Voy a mostrarles aquí cómo queda el material, es un material súper fino. Por supuesto encontramos alguna que otra cáscara de huevo, que son las que van quedando porque yo no las muero. Y esto ya lo podemos conservar en bolsas de nylon. Ahora voy a acercar un poco aquí para mostrar cómo es que funciona a urbonera específicamente. Como hemos comentado, urbonera es sistema continuo, echamos encima ya lo tenemos lleno, por eso necesito vaciar un poco, ¿sí? Y aquí tenemos atado, vamos a ir desatando, con un nudo simple. A ver, aquí combina un nudo simple y no más, por el hecho de que la soga, como van a ver ahora en un segundo, suele mojarse, ahí está, una cuerda simple, pero suele mojarse y queda un poco reseca, por lo que combina hacer un solo nudo, ¿bien? Ahora abrimos, miren, abrimos aquí. Muy bien, esta es la parte más, digamos, húmeda del sistema, ¿sí? Aquí ya empezó a caer material, no cae solo porque está pelmazado en la parte inferior, ¿sí? Aquí si quieren usar guantes, lo usan, a mí me da igual, ¿sí? Bien, vamos a ir sacando entonces material. Con la mano, ¿eh? Sacamos aquí, va a ir cayendo. A ver, vamos a la otra mano. Muy bien. Vamos a ir mostrando ahora el tipo de material que cae, ¿sí? Muy bien. Bueno. Aquí vamos a ir viendo el material, ¿sí? Es un material ya descompuesto, ahí se ve mejor, ¿eh? Está bastante húmedo porque es la parte, obviamente, que está en la parte más baja del sistema donde caen todos los líquidos y lixiviados, ¿sí? Pero es un material ya sumamente descompuesto, libre de lombrices, ¿sí? Como habíamos comentado, los lombrices están en superficie. Quizás alguna que otra aparezca. Miren, aquí hay una. Aquí hay una. Esta la volvemos a utilizar el sistema. Y listo, ¿sí? Ahora voy sacando más. Voy a hacer una pausa. Voy a ir sacando bastante. Cosa que, de sacarle al menos 10, 12 kilos para que el sistema baje un poco para poderse ir agregándole. Porque tengo mucho para agregar, pero ya me quedaba poco espacio en la vermicompostera. Miren aquí. A ver si encontré. No, aquí no está. Quería mostrarles, por supuesto, los materiales más duros. No se terminan de degradar, como las semillas de aguacate. Pero miren. ¿Ven? Voy a hacer un zoom aquí. Esperen. Hay algunas lombrices. Como comentaba, la vamos a ir reingresando al sistema nuevamente. Este, miren. Miren. Aquí. ¿Sí? El material ya listo para ser puesto, como decía. Ahora lo vamos a poner aquí. Un segundo. Miren. Aquí tengo este nuevo canasto. Como comentaba. Vamos a ir poniendo el material aquí. ¿Ven? Simplemente lo tiramos acá adentro. En algún pote que tengamos. Está muy húmedo. Miren que está muy húmedo. Se hace como una pastita. Lo vamos a esparcir aquí. Semillas de aguacate enteras. ¿Ven? Y esto también nos ayuda para separar lombrices en caso de que hayan quedado. Aquí, miren. Hay algunas lombrices. Que han quedado en el fondo del hormicompostador. Estas las vamos a ir separando. Y reingresando al sistema. ¿Sí? Vamos a separarlas. Muy bien. Aquí. Por lo que ven, es un método hiper sencillo. No hay pesos. No hay que levantar cajas. No hay que esperar estos tiempos de que suban o no las lombrices. Entonces, aquí, eh, lombrices, eh, digamos, las crías en estado juvenil no hay, ¿sí? Las que puede haber son estas grandes. Que por supuesto la vamos a meter en el sistema. Porque son las que nos van a dar las nuevas crías, ¿sí? Bien. Aquí ya separe todas las que veía. Hemos sacado aquí unos dos kilos recién de material. A ver. Seguimos sacando lombrices. Bien. Aquí ya pareciera que no hay más. A ver. Removemos un poquito. Ahora les voy a mostrar, eh. Estoy haciendo esto a ciegas. No quiero tocar la cámara con estas manos. ¿Ven? Muy bien. Aquí hay otra. Muy bien. Muy bien. A ver. Aquí. Muy bien. Bueno. Aquí parece que ya no quedan. Bien. Eh, muy bien. Ahí está. Aquí han quedado algunas, miren. Algunas lombrices, ¿sí? Adultas. Todas vuelven al sistema. ¿Ven? Aquí es rascar. El material está más seco en la superficie, ¿sí? Seguimos sacando y echando dentro de el otro canasto. Este proceso lo podemos hacer mensualmente, cada 45 días. Yo por lo que hago cada dos meses, que es más o menos donde se me vuelve a llenar el sistema. Porque echamos alta cantidad de residuos. Vamos a ver aquí. Esto se puede hacer con un rastrillo, también pequeño. Yo el único momento que hago es este, ¿sí? Dentro del vermicompostador. Cosa de que caiga, ¿eh? De que caiga el material, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Y cuando paramos, cuando dejamos de rasquetear, digamos. Dejamos de rasquetear cuando encontramos material fresco. En este caso es prácticamente imposible, porque tendría que meter la mano hasta los primeros centímetros del sistema. O sea que no me va a llegar la mano para sacar, ¿sí? Lombrices encontramos, por supuesto, varias. Pero, como comentamos, hasta aquí podría sacar material. Y a mí mi idea es sacar para que toda la masa vaya bajando. Y yo pueda ingresar, que tengo aquí al lado mío, ya preparados. Tenemos ocho de estos potes llenos de material orgánico, ¿sí? Como pueden observar, ni el papel ni el cartón ha quedado, ¿sí? Se han comido todo, ¿sí? Esto lo vamos a dejar igualmente aquí, que se vaya secando. Y van a ver cómo después desaparece. Voy a ponernos papel de diario al costado de aquí del canasto, para que no se me salgan. Ahora les muestro. ¿Ven? Aquí, al costado del canasto agujereado. Si no, voy a hacer una hinchastre acá en mi casa. Espero que este video les agrade, más allá de que sea un poco como uno va haciendo las cosas, ¿no? Muestra un poco más el know-how, de cómo se hace realmente. Si uno está muy prolijo, pero si uno prepara esto de antemano, lleva diez minutitos en la cosecha y se acabó, ¿sí? Recordemos que es un sistema simple. Alimentamos una vez por semana, cada tres, cuatro días. Cosechamos cada dos meses cerca de doce kilos de material mensual. Esto depende mucho de lo que ingresemos, ¿sí? Cada dos meses, perdón. Yo ingreso cerca de quince kilos mensuales de materia orgánica. Por lo que podría cosechar siete kilos o seis kilos mensuales, ¿sí? El cincuenta por ciento lo transforma en vermicompuesto. Así que vamos a continuar. Luego no hay que hacer ningún tipo de fuerza ni nada, ¿sí? Por la misma presión de la masa, esto va a ir bajando, ¿eh? Eso no hay que preocuparse, me han preguntado una vez. Muy bien. Tengo las manos bastante llenas de tierra. Vamos a sacarle de aquí, ahora. Vamos a la otra mano. Ahí estamos. Muy bien. Otro más, ¿sí? De vermicompuesto. Yo voy a llenar este canasto que tengo aquí al lado. Ya tengo más o menos una idea clara de cuántos kilos son. Ya vengo cosechando varias veces en el año. Esta cosecha le tenía un poco de miedo. Sinceramente estaba preocupado porque es la cosecha de, después de haber pasado por agosto del sobrecalentamiento y haber removido toda la materia, pensé que iba a estar en un estado más aún de descomposición, pero la verdad que me sorprendió. El estado es espectacular. Otro método, cuando ya sacamos bastante y no accedemos a estas, donde están las esquinas del material, podemos golpear un poquito y ven como cae ya solo. Aquí ya no hay nada, ¿ven? Ya saqué toda la parte inferior, unos 10 centímetros o menos, ¿sí? 10 centímetros deben ser. Ahí ya sacamos más material, miren qué rápido que cae, ¿sí? Ya casi que tengo lleno aquí. Muy bien. Ahí cayó un montón. Muy bien. Unos bloques grandes, pero espectaculares de material. Espero que lo vean porque es increíble este sistema. Aquí encontramos ya unas crías. Estas cayeron de arriba. Esto lo vamos a ingresar por la superficie nuevamente y listo. Al parecer estamos llegando al límite de cosecha, pero uno aquí puede cosechar lo que tenga ganas hasta llegar a la superficie. Siempre se recomienda, por supuesto, dejar, ¿sí? Las promesas vienen los 20 primeros centímetros. Miren cómo aquí ya bajó, va bajando. Conviene dejar 40 centímetros al menos de material. Aquí ya estamos. Una vez que terminamos de cosechar y estamos contentos, agarramos la cuerdita nuevamente, ¿sí? Abrazamos la parte inferior. Un nudo simple para que sea más fácil luego de abrir, ¿sí? Alcanza y sobra. Deja pasar los líquidos. Bien fuerte. Ya vieron que igualmente no cae el material una vez que abre uno esto porque está pelmazado, ¿sí? Ajustamos bien. Le damos otra vueltita para atrás y solamente para que no caiga la cuerda. Como ven, es un material espectacular. Aquí se puede ver un poco mejor. Vamos a ver un poquito más de foco, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Por supuesto, como decimos, semillas de aguacate, cáscaras de huevo y demás siguen estando presentes. Pero no afectan para nada porque luego, si lo agregamos a las macetas, es una fuente de calcio que se va a ir liberándose paulatinamente. Cuando uno riega, ¿sí? Tampoco es que tiene que desaparecer. ¿Eh? Muy bien. Aquí tenemos ya... Aquí se está secando. Vamos a dejar unos días, como hemos dicho. Mira que hay más lombrices. ¿Eh? Y estas las vamos a ingresar a el vermicompostador.